Más de 40 congresistas encabezados por Joaquín Castro y Lloyd Doge de Texas a través de una carta han pedido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE que se tomen medidas por los casos de abuso físico y sexual que se han reportado en los centros de detención. En el documento enviado el 26 de febrero, los congresistas urgen a que se tomen medidas específicamente en el caso de Laura Monterrosa, la salvadoreña que ha estado en detención desde mayo del 2017 y ha denunciado abuso sexual, que fue uno de los motivos por los que dejó su país. Así lo indicó a Mundo Hispánico en una entrevista en enero pasado. Monterrosa dijo que después de hacer la denuncia fue víctima de represalias. ICE indicó a través de un comunicado que a Monterrosa se le ha ofrecido cambiarla a otro centro. Para Bethany Carson, investigadora y organizadora de inmigración de Grassroots Leadership, esto muestra que Monterrosa dice la verdad. Sí, eso pruebe lo que estamos diciendo, que ellos hicieron algo malo, nunca ofrecen algo así. Siempre las personas quedan en el mismo lugar donde dice la inmigración. El hecho que están diciendo eso pruebe lo que ellos saben que hicieron algo malo y la trataron como en una manera que fue no adecuada y una manera realmente criminal. Pues ella no quiere como ser movido a otro centro de detención. Su comunidad está aquí. Las personas que están investigando el caso están aquí. Pues lo que necesita es que ella salga. La carta termina diciendo que los congresistas esperan que los centros de detención y sus empleados sigan las reglas y pautas que garantizan los derechos humanos. Informó Paramundo Hispánico desde San Antonio, Texas, Pilar James. Gracias.